Son solo camisetas, hay historias largas detrás de cada una de ellas, 12 meses en cada una de nuestras camisetas de sacrificios, de peleas, a veces momentos duros, a veces momentos lindos, pero en todo caso las 16 camisetas que tiene Barcelona, de esos campeonatos seguramente cuando las vemos, cuando las veamos, eso nos genera una sensación linda, un recuerdo lindo, en algún momento una camaradería con nuestros amigos, con nuestros familiares. En todo caso, no es cualquier cosa, una camiseta tiene mucha historia, cada vez que veo cada una de ellas, de las 16 estrellas de Barcelona, lo recuerdo con mucha alegría, con mucho cariño, con mucha nostalgia. También algunas camisetas de algunas temporadas, que es por Honduras, en todo sentido, desde lo institucional, en lo deportivo también, pero realmente la camiseta de Barcelona, en el momento de que se la pone un socio, un hincho, un barcelonista, hay una conexión entre nosotros que lo usamos, el equipo, el estadio, la hinchada, desde las gradas, alentándonos. Es un recuerdo maravilloso. Y bueno, personalmente, mi camiseta favorita de Barcelona es la del año 93. No sé si es porque me recuerda tanto a Carlitos Muñoz. Yo tenía 6, 7 años, es el equivalente, Carlitos Muñoz hoy día, algunos chicos que lo ven altitudías, ¿no? Entonces, es algo especial para mí, esa camiseta de la 93. Muy linda, que me parece que justamente ese año fue el año que empezó la relación comercial entre Maratón y Barcelona, así es que no me equivoco. En todo caso, Maratón fue fabricante de aquella camiseta, y, como siempre, al lado nuestro, como un gran aliado de Barcelona Sporting Club, que nos ha acompañado en momentos duros, en momentos lindos, pero siempre al lado nuestro, y eso es algo que yo personalmente, como hincha, ahora como presidente de Barcelona, siempre lo valore.